Con música, con palabra, con testimonio, no solo vamos a recordar a nuestras víctimas, sino también vamos a darle para adelante. La cultura y la arte y la música es una forma de unir la comunidad contra todos los ataques que nuestra comunidad y la gente de color han estado sufriendo por tantos años. Estamos aquí para apoyar y para empujar a nuestras personas para venir y ayudar y unirnos todos para que podamos hacer un cambio. Para mí fue muy importante la invitación que me hicieron a participar aquí porque siento que aunque sea desde lo que yo hago, desde la música, desde la palabra, pues estoy tratando de aportar algo para que la situación de mis hermanos y hermanas y también de las personas de aquí del Paso que han sido afectadas por la violencia, pues aunque sea por un ratito, cambia un poco. Bueno, siendo las hijas de los inmigrantes, nos impacta directamente porque hemos sido witnesseses de las razones, y somos sus voces ahora. Y vamos a luchar hasta el final. ¡Gracias!